Déjame también agregar, porque también se ha un nuevo dispositivo ahora, hay adultos mayores que no tienen quien les cocine y esas cosas, ¿sí? A través de acción social se está haciendo las viandas y eso para casos muy excepcionales donde, por ejemplo, los adultos o los abuelos no tienen quien les cocine, entonces se les lleva la vianda. Bien, bien. Esto surgió ya a partir de la semana pasada y a través de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Por eso es que nosotros el lunes tuvimos una reunión de gabinete donde plantearon cada secretario distintas iniciativas con su grupo de trabajo y a raíz de eso se fueron implementando nuevos dispositivos. Estos dispositivos fueron presentados a nivel provincial porque es la metodología de pandemia que hoy ha gustado, inclusive el mismo presidente de los argentinos, donde nosotros, desde la realidad que le toca vivir acá a Ciudad, vamos ofreciendo las distintas alternativas para que también el mercado interno empiece a tener otra significancia y otra vida para no todos los dispositivos que se aplicaban, por ejemplo, a nivel capital del país, son aplicables para el interior del país. Sueles, 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 sueles. Exacto. Gracias.